Hola, bienvenido de nuevo a los tutoriales de la plataforma eCommunity. En el vídeo de hoy os vamos a enseñar cómo conectar a la API para crear una firma por medio de programación. Para ello necesitamos tener una cuenta en eCommunity y acceder al panel de control IBS. Si todavía no estás registrado puedes hacerlo pinchando en este enlace. En la pantalla dejamos el tutorial de cómo hacerlo. Antes de empezar, para ubicarnos un poco, las firmas son la forma que tiene eCommunity de enlazar a blockchain una identidad digital, que es lo que aporta validez legal a un registro. Si en tu proyecto no necesitas crear firmas por programación, siempre puedes ir a firmas, nueva firma y crearla directamente desde el dashboard, como hemos enseñado en el vídeo de onboarding. Para conectar a la API, lo primero que necesitamos es ir a la página de token de acceso, donde vamos a crear un nuevo token para nuestra aplicación. Si ya tienes un token de acceso creado puedes saltar esta parte. Hay que elegir un nombre para el token y definir cuánto tiempo queremos que dure. Para nuestras pruebas voy a poner una duración de una semana. Después pinchamos en solicitar y el nuevo token aparece aquí abajo. Copiamos este código y lo guardamos en un sitio para futuras referencias, porque lo necesitaremos para hacer cualquier llamada a la API. Una vez salgamos de esta página o la actualicemos, ya no podremos acceder al valor del token y tendremos que solicitar otro. Con eso tenemos todo lo que necesitamos para crear una nueva firma. Para eso debemos hacer una llamada http de tipo post a api.ecommunitylab.com v2 signatures. En el header ponemos authorization bearer y el token de acceso que hemos generado antes. En el body enviamos un JSON con el nombre identificativo de la firma que vamos a crear. Como respuesta, obtendremos un JSON con un campo de signatura ID y una URL a la que debemos redireccionar nuestros usuarios para que realicen la verificación de identidad. Atención, la respuesta positiva de la API no significa que la identidad esté verificada automáticamente. Solamente significa que hemos recibido bien la llamada http y que se procederá a hacer la verificación. Por defecto se utiliza el sistema de verificación de community, donde el responsable de la firma puede elegir el tipo de firma que quiere crear, de persona física o jurídica. El proceso se puede realizar desde un dispositivo móvil o un ordenador. Se pide una contraseña para encriptar los archivos de la identidad, que pueden ser fotos sacadas en el momento o ya existentes. Es asíncrono y puede tardar hasta 48 horas en confirmarse. Después de que se realice el proceso de verificación, si queremos saber con seguridad si una firma fue aprobada y está lista para utilizarse o no, podemos mirar en el dashboard o escuchar a un webhook. Para crear un webhook en el menú lateral, dentro de API, pinchamos en webhooks y en crear un nuevo webhook. Ellos necesitan un nombre, una URL a donde apuntar y una lista de eventos a que escuchar. Nuestro webhook va a escuchar los eventos de verificación de identidad confirmada y fallida. Guardamos todo y listo, ya tenemos nuestro webhook. Ahora que tenemos el webhook configurado, cuando un usuario haga el proceso de verificación de identidad, recibiremos una notificación. Los webhooks nos devuelven la información de la solicitud en un JSON. Lo primero que tenemos que mirar es el parámetro event. Este puede ser signature verification success, si la identidad ha sido verificada, o signature verification fail, si hubo algún problema en el proceso de verificación de identidad. Si la firma hubiera sido rechazada, la respuesta del webhook nos dice un código y la razón del rechazo. Dependiendo de su complejidad, también nos puede llegar un comentario detallando un poco más esta razón. Toda la información de la respuesta de los webhooks se puede consultar en nuestra documentación que enlazamos abajo. Para reintentar la verificación de identidad en caso de denegación, solo necesitamos hacer una llamada http de tipo put a api.ycommunitylast.com v2 signatures signature id, rellenando el campo de autorización. El identificador de la firma ya lo tenemos nosotros del intento anterior. La respuesta a esta llamada es exactamente igual a la del post y debe ser tratada de la misma manera. Si queremos, en nuestro panel de control podemos visualizar que las firmas están creadas correctamente y listas para usar. Hemos visto lo básico que necesitamos para empezar a crear firmas con la API de iCommunity, un toque de acceso, llamadas http a la API y webhooks. Para cualquier duda, dejamos el enlace a nuestra documentación técnica en la descripción del vídeo.